Antes era un bebé, me bañaban, me vestían y me daban de comer Ahora que ya crecí, aprendí a hacer las cosas para mí Yo puedo sola, yo me arreglo sola Yo le digo a mis papás que él me puede comprar Si me llego a equivocar, puedo volver a intentar Yo puedo sola, yo lo intento sola Mi cuarto lo arreglo yo, le ayudo a mi mami a hacer mi cama con amor Mis libros ya organicé, mi tarea completita terminé Yo puedo sola, yo lo hago sola Yo le digo a mis papás que él me puede comprar Si me llego a equivocar, puedo volver a intentar Yo puedo sola, yo lo intento sola Con mi perrito ya caminé Le di agua, le di besos y su pelo se pille en bicicleta Yo quiero andar, si me da miedo sé que puedo practicando mejorar Yo puedo sola, yo lo hago sola Yo le digo a mis papás que él me puede comprar Si me llego a equivocar, puedo volver a intentar Yo puedo sola, yo lo intento sola Yo puedo sola, yo lo hago sola